Luego de un largo viaje desde Quito hacia el Parque Nacional Machalida en Puerto López, el veterinario especialista en fauna marina Rubén Alemán recibió a las dos tortugas trasladadas por el equipo del zoo de Quito. Las pequeñas golfinas llegaron a un lugar adecuado para su rehabilitación. Aquí se recuperan otras tortugas marinas que también han sido víctimas de diferentes agresiones humanas. Este es el único centro especializado en recuperación de tortugas marinas que existe en Ecuador. Al día siguiente de nuestra llegada al centro, vimos cómo el cuerpo de una tortuga se varó en la orilla. Estaba cubierto de plástico, se había asfixiado y murió. Casos como este se reportan todos los días. El plástico es la basura marina que más está afectando a esta especie. Rubén nos contó que después de casi un mes, las pequeñas golfinas fueron liberadas en la isla de La Plata para que empiecen su vida en la plenitud del Océano Pacífico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!